Uno de los miembros del equipo de Yanine Áñez agredió a una persona que junto a otras protestaban por no haber podido participar en el encuentro. Señor ministro, por favor, les vamos a hablar con usted. Oye, ¿por qué me están? ¿Por qué me están jugando? Yo no quiero bater el cheto en el minuto. Si no me toquilo, no me toquilo. Oye, ¿por qué me están? ¿Por qué me están jugando? Yo no quiero bater el cheto en el minuto. La persona agredida por la seguridad de la presidente Yanine Áñez es un pequeño productor que junto a otros reclamaba por no ser incluido en el evento de la micro y pequeña empresa. Nosotros queríamos participar del encuentro, hemos sido invitados, nosotros somos productores. Y mire cómo me han agredido, ahí tienen la captura todo. Me han dado un manazo, a la señora le han empujado. ¿Por qué? Por solo pedir, yo no he ido a agredir, he ido a pedirle, a hablarle, pero de uno he sentido el manazo. No puede ser así posible. Yo no estoy en contra de la presidenta, yo he venido a pedirle nada más. Los productores se aseguran que la excesiva seguridad perjudicó su ingreso al evento. Nos están dejando a un lado, ese es el motivo. No nos han dejado entrar muchos, han venido de la paz, de Cochabamba, verdaderos productores. Me han roto los lentes, esa es la seguridad de la presidenta. Yo no quería hacer nada, solamente quería hablar con la presidenta. Por la rapidez del incidente no existió la posibilidad de tener una explicación de las autoridades ahí presentes sobre esta reacción que derivó en violencia. Sin embargo, en las próximas horas intentaremos tener una respuesta.